No estoy muerto, simplemente estoy miendo La banda que está con nosotros, bienvenidos hoy a La banda de San Luis Potoyens que nos está siguiendo a través de Facebook Que buena onda, muchas gracias Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado Los que somos de Tizayuca, manos arriba Yeah, eh Los que no somos de Tizayuca, regálame un chiflido, una, dos, tres A veces nos aventamos unas bandotas, eh Uno de los cardenalotes, eh Esa para que la bailes de aquí para allá y de allá para acá, eh De esas que te pedan No estoy muerto, simplemente Luego llegas al bar y dices, es que estaba yo bailando bien Pero nomás pusieron esas madres y ya, eh Si piensas Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente dejando de respirar, ¿verdad? Y eso que el otro, y eso que el otro salucita, se van quedando Los tritones ya ni los penas, vean, no chinguen Ahí va, ahí va, ahí va, cómo no, ¿eh? La banda de Tutepec, la banda de las zapatas, está con nosotros ¿Verdad? De las pinturas monatis Hacen güeyes nomás ahí con la cubetita, ¿verdad? Qué buena onda Vámonos con la siguiente melodía Porque después de este tema viene Son de Cali Para meterle ritmo y sabor Y unas bandotas chulas de esas que se sabe Porque se fue a Acapulco el señor hace ocho días, ¿verdad? A trabajarle al público de Acapulco Y pues viene bronceado, viene bien lleno de ritmo Lleno de camarones ¡Ay, qué buena onda! Vámonos con la siguiente melodía Dicen que la música de San Juan de Aragón Se escucha bonito Y queremos dedicar la siguiente melodía Como el disco Recuerdo de esa noche El tema de la grabación inicia con tambores San Juan de Aragón, dinastía Pedraza Cuando todavía estaba Alberto Pedraza Con el grupo, Supergrupo Colombia ¡Vámonos! ¡Sabores! 1995, no se olvida Es la música de los sonidos Esta voz, tú ya la conoces ¡Báilalo! ¡Lo baila yo más! ¡La zapata! ¡Ahora! ¡Vente pa' acá! ¡Disco Recuerdo, papi! Supergrupo Colombia ¡Ajá! Desde aquel momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita Solo para ti Porque tú eres para mí Tu eres mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso Solo en ti ¡Cumia de los Mirlos ahorita viene! Desde aquel momento Vida en que te conocí No me regañes, chingado ¡Ah! Y mi corazón palpita Solo para ti ¡Revelación latina! Porque tú eres para mí Hay mi esperanza ¡Gracos, grá! Y por eso Y por eso No me regreso, pienso, pienso ¡Dicen! Quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Quiero apachurrarte corazón, eh Quiero acariciarte corazón Quiero acariciarte corazón Mañana estamos en Santa María Celebrando Santa Cecilia Con un chingo de sonidos ¡Allá nos vemos! Quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón ¡Ven a los amores! ¡Allá! Con la banda de Tezotepec Hidalgo ¡Cumbaleros nivel Hueso Colorado! ¡Muchas gracias! ¡Cumbala! ¡Cumbala! ¡Ajá! ¡Sonido al banger! ¡Micardalito! ¡Ah! ¡Chula el acordeón! ¡Bailamos! ¡Vaya, querido! ¡Ajá! ¡Hasta luego! ¡Señor comoiel! ¡Vaya! ¡Vaya la cumbia! Desde que el momento vi Dante te conocí ¡Pues que salgan! ¡Cumbala! ¡Cumbala! ¡Necesito! ¡Inc Entren! San Felipe Teotitlán El de los Estados de México Príncipe Negro Cumballa La Misal Me estoy acordando de las fechas 17 estamos Los radicos a Cacalco Lecho a la bandota Viciarrecio ¡Vaya, vaya, vaya, salón! ¡Vaya, vaya, vaya, salón! ¡Vienes hombre, Cali! Yo quiero tenerte el corazón Yo quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Y quiero ser tu enchupetón, eh Yo quiero tenerte el corazón Y luego así te dicen, ¿verdad? Te voy a dar un beso en el cuello Bueno, si tú ya te chupetieras, eh ¡Vale! Sobre la nube Yo quiero tenerte el corazón Yo quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte Vienes hombre Cali Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Ya se la pusieron aquí bien pedos, ¿eh? PPVM Alemán, el grupo elite, alcohólicos conocidos Esta voz, tú ya la conoces Cumbana Jóvenes, grupo elite, ¿eh? Ya me dijo un chico de cosas, porque ya no me las aprendí, ¿eh? Pero son Pizziarrecio, ¿eh? Grupo elite, Pizziarrecio Bonatti PPVM Pizziapizia Bonatti Vamos a hacer la chiste monada La vamos a dejar con un buen sonidero Ay, mire, está malando High Energy, ¿eh? ¿A poco sí, eh? ¡Oh, la, la, eh! Mira, está malando High Energy Chico, 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 chico. Chico, 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 chico-chico, chico, 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 chico. Gracias por ver el video.